¡Hola, hola a todos y a todas! Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video con manualidades para este otoño, súper bonitas, fáciles, económicas. Les van a encantar, son unas ideas muy padres que una vez la encontré en Google y me encantó la idea, así que traté de recrearlas y pues nada, quería compartir con ustedes la forma que yo las hice. Así que vamos a comenzar con la idea número uno, es una tabla normalita, mi esposo me las cortó y le puso eso en la parte de atrás. Y busqué una imagen y traté de recrear las letras con pintura blanca. Esta pintura que pueden ver le llaman wood stain, que es como tintura que le pones a la madera para que agarre color, pero no es pintura, es como tinta nada más. Tengo ahí desde hace mucho tiempo, así que trato de reutilizarlo cada vez que puedo. El año pasado también utilicé esa pintura, así que sigo utilizándola para mantenerla ahí, que me sirva de algo. Como les digo, trato de utilizar cosas que ya tengo a la mano y la verdad son ideas bonitas, se ve padre. Y traté de ponerle un letrerito que dice da gracias. Me gustó mucho la idea, puedes colgarlo en la pared también, como la cosita que tenía atrás, pero a mí me gustó ahí colocarlo abajo de la televisión. La siguiente idea es muy padre, les digo, esta la encontré y se me hizo bonita. Se trata de hacer una torre con canastitas y llena de flores. Le vamos a cortar primero esta parte de la canasta, no la necesitamos. Así que voy a tratar de colocar estas espumas para que sirvan como altura y aparte que puedo encajar ahí las flores. Los estoy pegando yo con silicón caliente, que es mi mejor amigo. Sí queda macizo, se los prometo. Nada más que creo que necesité de colocar un poco más de esta espuma para que quedara más alto, pero la verdad yo ya no tenía, como ven, esos eran los últimos pedacitos que tenía y estaba tratando de utilizarlos y ya era algo tarde, así que ya quería hacerlo. Cortas las flores y las vas encajando o a lo mejor mis flores estaban muy grandes. Quiero pensar, puedes utilizar flores blancas, flores del color que tú quieras. Yo decidí pintar las canastas de blanco, creo que se miraba bonito, pero tú puedes hacer de color natural si así lo deseas. Me gustó la idea, creo que se ve padre, se ve muy bonito, me chularon mucho este centro de mesa también o lo puedes utilizar nada más así como un lado, ponerlo que se vea bonito. Me gustó mucho la idea, nada más que sí me hubiera gustado que las flores estuvieran más pequeñas para que se viera padre. Esta idea número 3 me encanta, es muy fácil como pueden ver, un papel de baño nada más para tener ese espíritu de otoño, de Halloween, puedes con un papelito de color naranja, blanco, de color que tú quieras. Normalmente las calabazas son naranjas, así que opté por utilizar una hoja de papel naranja, vas a forrar un papel de rollo de baño y simple darle la forma como si fuera una calabacita con un pedazo de yute café que teníamos ahí a la mano, lo tratamos de hacer como si fuera la patita de la calabaza y una hojita, o sea, cosas así de simples que puedes hacer en familia, con tus niños. A mi niña le encanta estar ayudando, así que de vez en cuando o cuando hago estas manualidades ella está feliz de poder colaborar conmigo y hacer estas cositas. Como les digo, se ve bonito, muy simple, no gastas nada, estoy segura que ya tienes eso a la mano. La idea número 4, estábamos experimentando, a lo mejor si nos ven en el canal de vlogs van a ver esto, vamos a necesitar este pegamento o también puedes usar en grudo y estábamos experimentando con este hilo, queríamos que agarrara la forma de una calabaza este globo, más nos falló la primera vez, necesitábamos apretar demasiado pero no lo logramos. Nuestra idea era ponerle algo en la parte de arriba para que se aplastara y agarrara la forma de la calabaza pero ya ven como hace uno las piñatas o los puerquitos, yo creo que todas hicimos un puerquito de alcancía, bueno, algo así vamos a hacer con el globo, con papel periódico, papel del que tú tengas y en grudo puedes hacerlo o con mosh posh, que es el que yo estoy utilizando en ese momento. Y antes de que seque, vamos a apretar con yute, esto era lo que quisimos hacer en un principio pero no nos sirvió, así que lo hicimos después. Vamos a tratar de apretar bien y de que se le hagan como unos gajitos que son los de la calabaza y utilizamos este hilo de yute que aparte ahí lo tenía y era más resistente que el cordón blanco que utilizamos al comienzo. Así que tratamos de apretar bien bien nuestra calabaza y hacerle gajitos y después apliqué un poco más de pegamento, no es pegamento pero sí es pegamento, para que quedara como una capa gruesa. Lo deja secar, yo creo que lo dejamos secar como por dos días y después pintamos, yo utilicé esta pintura, esta es la pintura que compro en Walmart por 50 centavos y hay de muchos colores, pero puedes utilizar pintura en spray y luego hicimos una patita con yute y después vamos a decorar con estas gemas brillositas que ahí tenía guardadas desde hace tiempo, aparte las claritas de diferentes formas y como mi niña me estuvo ayudando ahí a pegarlas con silicón, puedes usar brillo, diamantina, lo que tú quieras. También pinté otras calabacitas naturales blancas y estas para las velas las compré en la tienda del dólar desde... ya tenía tiempo queriendo hacer esta manualidad así que traté de hacerla esta ocasión. El silicón no pega en las velas muchachos, nada más para decirles, era mi primera vez tratando y se miraba como flojas, así que les puse silicón según yo para que apretaran, pero no. Ven, esta hierbita verde la compré en la tienda del dólar y la calabaza junto con las velas, un ramito de... una decoración así como florecita, se ve muy 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 bonita, traté de colocar estos platos ahí para que se viera el ambiente de otoño. Me encantó esta idea, siento que es algo... una calabaza de estas vale alrededor de 9, 12, 15 dólares dependiendo de dónde la compres y nosotros las hicimos por muy económico y tú también puedes hacerlas muy económicas. Para la siguiente idea me encantó, la número 5, la van a adorar. Es súper fácil, como no tienen una idea, de verdad que esta la terminé muy rápido y yo pensé que me iba a tomar más tiempo. Simplemente con un pedazo de cartón vamos a tratar de hacer como un aro para estar ahí pegando nuestras hojas de tamal. Sí muchachas, con hojas de tamal vamos a estar haciendo esta corona. Pueden creerlo, hojas de tamal. Simplemente les corté el piquito para que me quedaran parejitas y con mi amado silicón caliente voy a estar pegándolas cada una alrededor. Tú puedes elegir otra forma o a lo mejor dar doble capa, unos por un lado, otros por otro. Como ven ahí hice como otra mini rueda. Muy fácil, avanzas muy rápido. Enseguida estuve haciendo unos moñitos ahí con pedacitos que tenía del listón de hace no sé cuánto tiempo ahí los tenía guardados. Así que me gustó la combinación, hice los moñitos, pegué unas florecitas. Y esta letra que también ahí tenía guardada de hace tiempo de R por nuestro apellido Ríos. Así que la colgamos en la puerta de nuestra casa y se ve hermosa. Me gustó mucho y está resistente, no se ha caído. Así que les recomiendo hacer una de esas muy económica. Hasta para Navidad les puede servir una de esas. Para la siguiente manualidad es una idea muy muy padre. Puedes utilizar hojas de papel también y una gorra. Esta gorra la compré en Walmart por 3 dólares me parece. Y tal vez en este momento están hasta en oferta ya que viene el invierno. Así que vamos a pegarle estas flores en la parte de arriba y como ven la pegué con silicón para que se bajara. Nada más que se me pasó este paso que era ponerle cabello a mi monita. Es como una cabeza que vamos a estar haciendo. Y con rafia. Esta rafia la puedes conseguir en la tienda del dólar. Te dura mucho tiempo. Yo tengo esta también ahí de bastante tiempo. Así que vamos a ponerle ojitos. Tú le haces el corte de pelo que tú quieras a tu monita. Le puse una piedra brillosita de nariz y una boquita. Y ahí tú le vas acomodando como quieres que se vea. Ya le puse cachetitos brillositos también. Y voy a hacer un moño con este listón. Pero antes quiero pegarle un copetito que se le vea como un tupé para que no quede tan pelón a mi monita. Le puedes hacer un corte de cabello, dejarle el pelo más largo. Como tú quieras. Trata de que sea como una carita y que trae una gorra también. Me gustó mucho. Hice un moño como doble. Este no sé cómo es listón, pero no es listón. Es muy fácil de manejar de verdad. Nada más trate de hacer ahí un moño todo feo, pero quedó bonito a la vez. Y con un gancho de estos y voilà. Quedó hermosa esta gorra. Me gustó mucho. Siento que es una idea muy padre. Ojalá y les hayan gustado todas las ideas. Muchachas, muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.